Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Atrapen a las zorras, esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Las zorras es un animal que cava madrigueras. Jesús en las enseñanzas del Nuevo Testamento, no es el tema, pero él planteaba algo muy interesante, hablándole en general a los discípulos en Mateo 8.20, él decía a Jesús, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde rescostar su cabeza. Cuando Jesús daba enseñanzas a ese tipo en el diálogo, las personas, hacía mención de las aves del cielo, hacía mención a las zorras que tienen guarida. Quiero decirte con esto que era común en la geografía de aquel lugar que existieran este tipo de animales y por eso la Biblia hace mención como los viñedos se arruinaban por el trabajo silencioso de estas zorras pequeñas que iban comiendo las raíces e iban dañando los viñedos. Aparentemente el viñedo tenía una espectacularidad en su presentación, pero debajo se iban comiendo las raíces y de pronto todo veía algo que estaba magnífico, pero impensadamente se comenzaba a secar. Llamaría la atención porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible que tenga tanta belleza y de pronto se seque? Pero era el trabajo silencioso de estas zorras que comían las raíces, no se detectaba rápidamente el problema, pero evidentemente un día salía la luz y el viñedo se secaba, sobre todo en una región donde había mucho viñedo, mucho cultivo de la vid. Bajo el término de zorra, el original usa la palabra shuel, los hebreos también incluían, yo oía los comentarios hoy, incluían el chacal. Por eso cuando la Biblia habla en el libro de, le cuento a los que saben de Biblia, discúlpenme a él que no le interesa mucho esto, pero a manera de ilustrar mi mensaje, cuando la Biblia habla de Sansón que tomó aquellas zorras y prendió fuego a los campos enemigos y demás, es la misma expresión, probablemente se trata de chacales que son un poco más fáciles de ser atrapados, pero tanto esos chacales como las zorras gustaban de las uvas, por eso las personas que tenían como un vital enemigo, un principal enemigo de los chacales, las zorras, que devoraban también los cuerpos en estado de descomposición y por supuesto cavaban estas madrigueras, estos túneles subterráneos iban comiendo las raíces de los viñedos. Jesús lo dice excelentemente bien luego en San Juan, en el capítulo 15, verso 4, él compara, claro, utilizando las cosas de la época, Jesús usaba lo que se veía y él dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así también ustedes pueden dar fruto si permanecen en mí. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas y que permanece en mí dará mucho fruto, separado de mí nada pueden hacer. Me imagino Jesús en un grupo de amigos, en un grupo de crecimiento, en un grupo pequeño, compartiendo con discípulos y enseñando la formación de la gente, lo primero que miró, veía y veía pasar un ave, entonces ponía de ejemplo el ave, pero también veía una vid, una plantación de uvas y decía, es un buen ejemplo, ve la rama, ve cómo le cuelgan los racimos, porque está, ese racimo tiene vida porque está unido a un tronco mayor, esa rama está unida un tronco mayor que la vida, pero si le quitamos su origen y la arrancamos, se seca, se seca el fruto de esa vid. Entonces Jesús ponía ese ejemplo de las cosas cotidianas, a veces el evangelio la gente lo hace muy difícil al mensaje de la religión, como dice la gente, o el mensaje de la fe, pero Jesús buscaba esas cosas y le decía, de esa misma manera ustedes tienen que permanecer en mí para que tengan mucho fruto, porque si ustedes son arrancados, de mí nada van a poder hacer. Ese concepto, por eso Cantares dice, esas zorras que arruinan las vides, que arruinan los viñedos, por eso es que nosotros estamos hablando de la vid, Jesús es la vid verdadera, la Biblia dice luego, ¿no? Claro, usted me preguntará, Pastor, cuando usted hace mención a las zorras pequeñas, las zorras pequeñas son aquellas cosas que destruyen nuestra vida o el viñedo actual que hoy somos nosotros, ¿no? Aquellas cosas que destruyen nuestra vida espiritual, que destruyen nuestro crecimiento, que destruyen nuestros sueños, que destruyen nuestra visión. Y a veces son cosas pequeñas que no parecen tener demasiada trascendencia, sin embargo, destruyen lentamente, y voy a usar una expresión, lentamente y fatalmente el propósito que Dios tiene con nuestra vida. A veces nos preguntamos, la gente, yo en esto de ser Pastor, claro, después de muchos años, estaba anotando aquí un pensamiento que me surgió recién, la gente se pregunta ¿por qué Pastor pasa lo que pasa? Porque esa persona que estaba tan involucrada en la iglesia y tenía una actividad y se destacaba con algún tipo de buena cualidad, es más, estaba cerca suyo, estaba cerca de los que cantan, tenía íntima relación con determinado grupo y venía a la iglesia. ¿Por qué ocurren cosas? Porque la gente, a veces, la fe de mucha gente tiende a caer por eso. Y es precisamente la Biblia lo desnuda y lo describe de una manera contundente y clara para que uno tenga sabiduría para conducirse. Habla de esas zorras pequeñas que comen los viñedos. Probablemente esa gente no comenzó siendo mala. Esa gente no comenzó con el deseo de dañar, de maldecir, de hacer daño. Mucha gente que me mira acá son servidores de Dios. Y a veces uno como Pastor a oficia de corrector, tiene que enseñar cosas y formar, forjar una visión, apoyar, contribuir a la visión mayor, que es la visión, yo lo hago con la juventud esta noche, pero contribuir a la visión mayor que tiene la iglesia que es más orgánica, que tiene que ver con todas las áreas de la iglesia. Es una visión mayor, ¿verdad? Que tenemos en conjunto congregacionalmente. Y uno a veces corrige, enseña, de hecho eso trato de venir hoy aquí como un perito arquitecto, dice la Biblia, a contribuir a la edificación de los santos. Yo vengo a predicarte cosas de formación de vida, que te enriquezcan, que te ayuden, que te den herramientas no para encerrarte acá, sino para el lunes ir al trabajo. O para esta noche salir con tu novia, o con tu grupo de amigos, o tu novio. O para salir con las presiones cotidianas de la vida, o con tu lucha, o en tu mundo de adicciones. O en ese dolor que llevas dentro, esa bronca que te lleva dentro tuyo, conmigo, con el otro, qué sé yo, ¿con quién? Con tus padres, con el que te abandonó, con el que te dejó. Esas cosas pequeñas que van dañando nuestra fe, lentamente pero fatalmente. Hay zorras pequeñas que uno no las ve, pero la vida puede sentir que le están trabajando y le están dañando. A veces uno levanta argumentos fuertes en contra de cosas que dañan a la gente. Yo pensaba en la pereza. La pereza es un enemigo fatal, te hace postergar las cosas para después. El mundo del después, mañana lo hago, mañana lo hago. Pensaba en lo joven, el tema del estudio, mañana lo estudio, mañana lo apruebo, mañana será, mañana será. El mañana generalmente es la expresión de muchos cobardes que postergan el desafío que la vida te presenta hoy. Mañana hablo, mañana digo, mañana digo, mañana hablo. Pensaba en el orgullo, donde usted pierde la oportunidad de ser enseñado y capacitado. ¿Cuántas personas vienen de un trasfondo muy fuerte en la vida que los marcó duro y les enseñaron a ser orgullosos, autosuficientes, y usted pierde la oportunidad de ser bendecido? Gente que prefiere, a lo mejor cristianos que moralmente saben que venir a la iglesia es bueno, pero gente que dice, ¿qué me van a enseñar a mí? Gente que te escuche el 50% de un mensaje, el otro no, porque dice, no, no, esas cosas yo ya tengo una opinión formada. Y no es tan mal que vos tengas una opinión formada en las cosas de la vida. Lo feo es permanecer en aquellas estructuras de pensamiento que te dañan, que te perjudican bajo el concepto yo soy así, los Pérez somos así, los Rodríguez somos así, los Velar somos así, yo sé Pérez y Rodríguez son nombres populares en la Argentina, pero tu nombre, tu apellido. Los fulanos de tal somos así, y así somos, y así nos hemos criado, porque mi abuelo, porque mi padre, porque mi tío, porque, 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 y traemos una estructura, una estructura, y a veces uno dice, pero pastor, eso predíquenle a los viejos, no, no, se lo tengo que predicar a los muchachos jóvenes, porque es medicina preventiva, porque hoy tenés oportunidad de cambio, más viejos somos, más difíciles, andá de vivir una gallina vieja, cuánto dura para, se habla. Perdés la oportunidad de ser enseñado, capacitado, a mí me impresiona, jóvenes viejos, en el DNI, dice que tienen una edad, pero hablas con ellos y te das cuenta que están viejos, de espíritu, son soberbios, prepotentes, insolentes, atrevidos, de hecho hay una generación insolente, atrevida en la calle hoy, pero tiene, yo no lo justifico, por favor, entiéndame los adultos que nos ven, pero sí sé que responden a todo lo que han vivido, han tenido que aprender a autodefenderse, porque se han criado solos, se han criado con malos ejemplos, y por eso te patean las cosas en la calle, son rebeldes, en la escuela, todo lo que significa autoridad tiene que ver con una amenaza para ellos, hace que la autoridad también ha decepcionado mucho. Son cosas que van dañando, son pequeñas zorras donde la gente pierde oportunidades, noviagos mal constituidos, noviagos mal constituidos te llevan a perder santidad, te llevan a perder integridad, estar con la persona equivocada te lleva a perder tiempo, propósito en la vida, ni qué hablar, establecer una relación de matrimonio con una persona que vos sabés que no era la voluntad de Dios. Yo siempre suelo decir, ahora son las 10 y cuarto de la noche, ¿cuánta gente a veces está en la reunión a esta hora u otra hora, un domingo a la mañana, martes, no importa, está en la reunión escuchando el mensaje, y su compañero de vida está allá sentado viendo el partido, la telenovela o la película de turno, y los mensajitos se repiten, los mensajes de texto, los whatsapp, te falta mucho, ya terminás, ya viene, otra vez te vas ahí y te secan la cabeza, porque gente que no interpreta lo que va a interpretar, no tiene el llamado, pero tuviste oportunidad de corregirlo a tiempo, después es difícil. Por eso digo medicina preventiva, porque se le debería predicar esto a todas las edades, pero hablarle a jóvenes es mucho más saludable, interpreto yo, porque hay tiempo de tomar decisiones en la vida, no congregarse como es debido, uno pierde la oportunidad de ser edificado, posterga las cosas, por amistades, por relaciones, porque Dios perdió prioridad en tu vida, entonces hay cosas que toman la prioridad, el fútbol, los amigos, las relaciones, el pecado te aparta de Dios, consumir lo que nos corresponde, lo que no corresponde evidentemente va engrosando tu hombre a tu carnal, el hombre espiritual pierde vigencia y lógicamente congregarse ya no es prioridad para tu vida. Pequeñas desobediencias a la palabra de Dios, que no son grandes cosas, pastor, si usted me pregunta si yo adultero o no, adultero, si maté gente el sábado pasado, no, pero hay cosas pequeñas que no tienen tanta trascendencia en el criterio de mucha gente, pero no así en el criterio de Dios, que van dañando nuestras raíces. La inconstancia, hoy voy al discipulado, mañana no, hoy voy a la reunión, mañana no, tres meses bien, dos meses mal, cuatro más o menos, cinco bien, tres regular, es imposible prosperar en la vida así. Llevar una relación de matrimonio exitosa, es imposible así, si no desarrollas constancia en lo que haces, tres meses te enamorado, dos meses más o menos, un mes vas a pensarlo, el otro mes a ver. Yo hablaba con una persona, no hace mucho tiempo atrás, y me decía, dudo que la ame, te casé hace un año atrás. Pero su vida fue así, su vida, laboralmente, emocionalmente. Ustedes dicen, pastor, usted dice, no, pero es que la vida me enseñó eso, yo trato con muchos seres humanos que viven ese tipo, pero son frutos, si te hace sentir bien eso, son víctimas, si eso te hace sentir bien, porque hoy la victimitis es muy consumida, yo voy a promover eso como para congraciarme con el auditorio. Sos víctima a lo mejor de tantas cosas heredadas en la vida, la falta de oración, de adoración, bueno, pastor, si yo voy a la iglesia, eh, tampoco me brome tanto, ¿qué quiere que me haga un santo? Sí, pero no para que te pongamos acá como objeto de reverencia ahí, tu, tu escultura, pero falta de oración, de adoración al Señor, yo a veces enseño mucho el respeto al auditorio, eso me conlleva crítica, yo lo sé, pero yo estoy asumido, me encanta ese tipo de crítica, a mí eso me fascina que me maldigan por eso, porque a mí eso me hace, me enaltece, pues siento que estoy haciendo lo correcto, eh, que tanto, que le dicen a uno, y cómo no, ¿cuántos creen que Dios es rey? Usted no puede ir ante un rey sin protocolo, presentarse sin protocolo, ni siquiera el presidente de nuestro país, presentarse en la Casa Rosa, decirle, oye, venga a hablar con usted, me da en cinco minutos, me atiende, me voy, usted dice, andate. Hay gente que se presenta al rey, a la iglesia traen sándwiches milanesas, están en el termo, mate, mínimamente un poquito de protocolo para presentarse ante el rey, medianamente, un cuidado al auditorio, a nuestro corazón, dígame un amén por eso, son cosas que, después dice, la reunión no estuvo tan buena, no me vendí claves y te comiste dos sándwiches milanesas, entre que le ponías la mayonesa, te pedía el de helado, le convidaba al vecino, te caías todo lleno de migas, ni te enteraste que predicó el pastor. Yo estoy exagerando, usted sabe, ¿no? Pero, oiga, aquí hemos hecho eventos que ha venido gente y hay que poner en la puerta, no entre con alimentos, y en la puerta te queda un almacén después. retenemos de todo, retenemos gaseosas, postres, tortas, y decís, pero ¿cómo es posible? Venían a la iglesia. También que nuestro servicio era un poco largo, pero tampoco una cena, o sea, no es un picnic. Promesas incumplidas al Señor, promesas incumplidas a la gente, que todo el mundo ya te tiene por un incumplidor, ya toda la gente sabe que eres así, qué feo eso. Yo el otro día le decía, hace tiempo atrás a un obrero, le digo, ya todo el mundo sabe que no atiendes el teléfono, ni siquiera la gente que está a tu lado, ya todo el mundo, ya todos te conocen por cómo eres, que eres irresponsable, que no cumples con la palabra que das, qué feo, porque eres querible. Uno se da cuenta que sos buena gente, pero esa área de tu vida te ha llevado a perder creibilidad, por eso la gente no quiere venir a escuchar lo que tú enseñas. Me decía, ¿por qué no tengo productividad en lo que haces? Porque no eres creíble. Porque esas pequeñas zorras te robaron la credibilidad, porque eres inconstante, no das cuenta, no respondes, no eres previsible, tres meses estás acá, dos meses estás allá, un mes estás acá, un mes y cuarto estás para el otro lado, no eres previsible. Zorras pequeñas, hay gente que dice, yo no prospero, pero si no eres fiel en la ofrenda, en diezmo, no activas los principios que Dios dice sobre el dar. Por eso hay viñedos que están secos, o viñedos que están perdiendo la vida, y así no pueden dar fruto, porque Dios nos puso en la tierra para fructificar. La Biblia nos enseña de la trascendencia las cosas pequeñas. Por eso Eclesiastes capítulo 10, verso 1, dice, ¿a cuánto le gusta el buen perfume aquí? Eso tendría que ver más, todos tendrían tan amados. Oiga, si no le gusta que Dios lo cambie, ah, use perfume, por favor, en nombre del bien de la comunidad, por favor, en solidaridad con el resto de los conciudadanos, use perfume. Bueno, jabón también, y al agua no le tenga miedo, aunque hay que cuidarla, pero hágale al agua también. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto? Hoy se ha puesto muy de moda consumir gente que puede, y el que no puede, lo paga en las cuas, y se compra un perfume que le llamamos importado. Y uno dice, a mí me gusta ese, y hay gente que ya tiene la marca, que le gusta, y dice, a mí me gusta esta fragancia, pastor, a mí me gusta esta fragancia. Y está bien, son gustos de la gente, que lo destacan. Yo prefiero que tenga ese anhelo, y no el otro, que uno no quiera acercarse, porque no respeta el mínimo de higiene. Oiga, si usted quiere tener buenas relaciones, preséntese bien. Báñese. Use desodorante. No, usted se ríe. Yo estaba en la fila en Estados Unidos, y la gente estaba en los aeropuertos, te hacen, bueno, habitualmente me pasa eso. Ahora, las medidas de seguridad te hacen quitar el calzado. Te quitan todo, tu cinto, todo, y si tenés a cada tanto, quitan a uno de manera especial, te sacan a un cuartito, y te revisan de manera especial. Pero los calzados te sacan. Y yo estaba en la fila esperando, porque había, ¿sabes el olor a pata que había ahí, hermano? Yo le decía a mi circunstancial, persona que estaba a mi lado, le decía, pero no se baña la gente, no usan, pero era un ambiente, había una nube, no era la gloria, desde ahora era espantoso. Perdóneme, dije que vengo como un formador, perdóneme, me falta el respeto, bueno, discúlpeme, yo sé que usted es muy higienizado, pero digo por otro que no vino hoy, no es su casa, es uno que justo faltó a la reunión hoy. Pero fíjese lo que dice Ecclesiastía 10.1, las moscas muertas apestan y dan mal olor al perfume del perfumista. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? A ver, dígame una marca de perfume que a usted le suene, ayúdenme a predicar, le suene, no sé, que a usted le cautive, le llame la atención. A la cuenta de tres, dígame una marca, uno, dos, tres. Decime una, por favor. Carolina Herrera. Yo tuve una vez en una compañía de escuela de Carolina Herrera, una vez, en cuarto grado. No sé si olía bien, pero tenía una compañía de Carolina Herrera. Decime otro, por favor, una otra fragancia. ¿Eh? ¿Eh? Dior. Bueno, muy bien. Imagínate, eso vale unos pesos, ¿no? Vale un dinero, sí. Si vos lo ves, lo podés ver al frasco y podés ver atrás del vidrio o del, 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 de una mosca muerta. Decís, yo pagué y, sí, bueno, pero una mosquita dentro de todo ese, sí, bueno, pero, es como una sopa bien servida en el restaurante más elegante con la vajilla más lujosa y espectacularmente servido, pero la sopa venga con una mosca o una cucaracha. Decís, bueno, pero mirá, el, 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 la elegancia del mozo. Mirá que bonitos las cortinas. Sí, pero ¿y la mosca? Y la cucaracha que nada ahí arriba. Yo decía, ay, ubicate, mirá que lujoso es el lugar. Sí, ¿y la mosca? Y la cucaracha que pugna por su vida y quiere salir de la... Así, una pequeña locura es al que es estimado como sabio y honorable. Hay gente que es estimada como sabia y honorable que son dignos de ser respetados pero pequeñas locuras le hacen perder creibilidad. A ver, te lo voy a decir bíblicamente. Por un pecado, bueno, es biblia lo que acabo de leer pero lo de la cucaracha no está en la biblia, eso lo acabo de decir yo. Por un pecado Adán perdió el paraíso. Por un pecado Moisés no entró en la tierra prometida, golpeó la peña con ira, la roca, ¿no? Por un pecado David no pudo edificar templo a Jehová. Bueno, adulterio, asesinato. Son pequeñas cosas en la vida que te cancelan el proyecto que Dios tiene para tu vida. Levánteme su mano al cielo. Usted tiene un destino de gloria sobre su vida. Míreme, míreme, por favor, entusiasmese un poquito. Hay un destino de gloria para usted. Hay un propósito de Dios, hay un diseño divino que ha determinado que usted ha sido llamado para grandes cosas. Hay un proyecto de Dios sobre su vida. Quiero que lo reciba. Nuestro congreso se llama Imparables, el que vamos a tener los próximos días, porque Dios quiere que usted sea imparable, que no lo detenga en la circunstancia, la adversidad, que usted pueda brillar en medio de la oscuridad, que usted pueda cambiar la atmósfera. Ese llamado que ya desarrollas, que puede irse cultivando, que puede irse creciendo. Yo no sé lo que hace en un trabajo, pero ¿cuántos quieren continuar prosperando? ¿Cuántos quieren ir avanzando escalones? Bueno, para que eso sea posible, es vital que nos sean revelados estas cosas. Que Dios nos confronte en áreas de nuestra vida, porque hay zorras pequeñas que dañan tu credibilidad, tu proyección en la vida, lo que Dios quiere hacer contigo. Hay zorras pequeñas, hijos, que te han hecho perder tu propósito en la vida, que te han sumergido en un mundo de frustración, que sabes, que sabes que podrías llegarlo, pero no llegas. Y Dios le culpa a los otros, le echa la culpa al otro, el pastor el malo, el padre el malo, la madre el malo, el Macri, la Cristina, todos son malos. Y no sé cuánto grado de maldad tenga, capaz que todos tuvieron un grado de incidencia, pero en definitiva, el que tuviste que decidir fuiste vos. Entonces Dios nos asigna espiritualmente garrotes, palos, para que tú puedas agarrarte a palazos con las zorras pequeñas, para que puedas aprender a que esas mosquitas muertas no entren en el perfume del perfumador, para que no dañen la riqueza que Dios tiene tu vida, la riqueza. Oiga, yo hablo aquí, y no es por quedar bien, aunque quiero quedar bien y quiero congraciarme con vos, pero no es para el ojo fácil, para arrancar un aplauso. Yo veo gente con un talento, un potencial magnífico. Yo sé que hay gente que les estoy hablando aquí que luego ya no les veré, pero no es porque se van a apartar de Dios, sino porque veo primero que van a ser posicionados en otra dimensión, van a haber superado una etapa, y Dios va a hacer cosas con su vida. Yo sé que es así. Es malo, lo entiendo con mi propia vida que ha sido así, porque eso es la dinámica de la vida. Entonces yo me siento que estoy delante de gente con un potencial extraordinario. Y me duele tanto cuando hay gente que se queda en el proyecto de la vida, gente que debería estar aquí o estando aquí tendría que estar en una otra posición, en otro nivel, simplemente porque no tuvieron el carácter, la decisión de cosas que el Espíritu Santo te habla y tú sabes que Dios te habla para tomar contundencia en esas cosas, cambiar hábito y romper con cosas que han dañado esas raíces que te han mantenido unido a la vid verdadera, a ese Jesús, para que tengas fruto y tu fruto prospere. Yo quiero decretarte hoy de hacerle guerra a la esterilidad, quiero hacerle guerra a la improductividad y quiero decretar sobre tu vida días de productividad porque no puedes continuar con ese carácter, no puedes continuar con esa inestabilidad, no puedes continuar arrastrando esas cosas que te han llevado a un mundo de postergación, por amor de Dios. Me encantaría predicarle, yo quiero ser un pastor de gente libre. El pastor, bueno, cierre la iglesia, entonces no, no me resigno a creer que tengamos que vivir cautivos, claro que los cautivos lleguen y se vayan libres, eso es otra cosa. Levánteme su mano al cielo. Yo quiero predicarle a la gente que pueda desarrollar todo el potencial que Dios le ha dado, que usted progrese en la vida, el mensaje que esta iglesia predica, usted le tiene que funcionar, usted tiene que estar mejor. El pastor dice algo, el pastor Carlos, el pastor de esta iglesia, él dice algo que es muy fuerte y a veces puede ser tomado malinterpretado, pero es correcto lo que el pastor dice, él dice lo siguiente, si usted viene aquí y el mensaje a usted no le funciona, váyase, busque otro lado y congregarse. Ahora, fíjese que el mensaje no le funcione y usted esté actuando correctamente, porque otra cosa ya no me funciona, claro, pero si hay zorras pequeñas que te están dañando. Si usted no tiene productividad aquí, busque ese otro lugar donde sea feliz, desarrolle, usted no está cautivo a nada, aquí no lo van a maldecir por eso, que yo quisiera que todo el mundo viniera aquí. Pero usted no está cautivo, usted puede desarrollarse, usted si viene aquí tiene que ser por amor, porque está consustanciado con una visión, porque viene a disfrutar el evangelio, no a soportarlo, entiéndalo por favor. Ahora, el tema es que no sea tu inestabilidad emocional lo que te lleve a ser un tipo que, perdóneme, un tipo, está en la Biblia, lo dice en primera de Jorgito capítulo 8, un tipo que está hoy acá y mañana quién sabe, que no es previsible, mañana es acá, mañana está una actividad, te cambia la otra, lo busca acá, te gambetea para 10, un equipo andaría de 10, pero el problema es que acá no jugamos al fútbol, lo busca acá, lo marca acá, está para acá, se te va acá, te va y dice, ¿dónde está? No sé, estaba en esencia, lo fue a buscar en esencia, estaba en nexo, lo fue a buscar en nexo, no, andaba por renuevo, no, estaba con los de gen, interpreta seña, lo busco allá, no, el tipo es tan disipulado, no lo encontrá nunca, tenés que llamar al éter para que venga a buscarlo, no lo encontramos, Dios quiere que rompa esa inestabilidad, oiga, cuando hablo de, mírenme por favor, cuando hablo de zorras pequeñas, hay cosas que están en el corazón tan guardadas, vos no podés vivir la vida así con resentimiento, con bronca, un día tenés que superarlo, porque eso te posterga, te hace ser feo, no te hace ser querible, si no la gente te pone en estigma, lamentablemente te estigmatizan, el loco, el inestable, mientras tenés cierta edad tenés chance, a los 15, 18, 20, te van teniendo paciencia, no, pero yo cuando vos cruzó una franja de edad, ya te toman, te estigmatizan, el loco, el otro que es el del vivo con la chica, el otro que no sé qué, la otra que es la vedette de la congregación, se empilcha, vos decís, pero ¿qué le pasó? Y mire que a mí me gusta que la gente se vista bien, pero vos te das cuenta que viene con un ánimo seductor, vos decís, se equivocó de auditorio, hay algo que está mal, y la gente te tiene porque ya no sos creíble, levánteme su mano al cielo, yo quiero decirte algo, hay un Dios, perdóneme si yo le digo cosas fuertes, yo le hablo bien, usted me recibe el espíritu mío, ¿verdad? No, no lo recibe, bueno, recibe, lo recibe, ¿verdad? Quiero que lo recibe, yo le hablo para que le vaya bien porque usted está para grandes cosas, usted nació para formar una familia estable, usted nació para alzar a sus hijos, para reírse, usted nació para enfrentar las presiones de la vida también, porque la vida se nutre de dolores, ¿cómo no? Pero Dios te da el recurso anímico para enfrentar esos dolores, usted nació para cambiar las atmósferas donde usted se mueve, usted nació para cambiar el llanto en esperanza, usted nació para traerle consolación a los cautivos, usted nació para cambiar las estructuras pensantes que arrastran, lo dije, los familias, los velar, los rodrigues, los peones, no es el apellido suyo, usted nació para dejar un legado distinto, usted puede romper con la miseria, usted puede romper con la ignorancia, usted puede romper con la autosuficiencia porque está al otro extremo, el que está lleno de títulos y lleno de cosas y de una familia tan estabilizada económicamente que te dio tanto que hoy no eres permeable a nada porque supones que todo lo sabes y que tu familia tenía una, y bueno, gracias a Dios por lo que consiguió tu abuelito y tu padre, pero el desafío es tuyo ahora. De no comerte la herencia que te dieron. Por favor, reciba lo que voy a decirle ahora. A usted lo que le conviene en la vida es desarrollar intimidad con Dios. Yo tenía que predicar un tema hoy titulado Dios ya lo sabe. Pero venía hablándolo con mi esposa, no tenía paz en predicar lo que iba a predicar y el Señor me puso esta palabra en el corazón. Será el sábado próximo bajo una serie titulada entonces Dios ya lo sabe porque vos podés hacer, mírame por favor, podés hacer tu mejor esfuerzo para ocultar las cosas y para actuar porque los seres humanos actuamos, uff, oiga, yo lo puedo engañar a usted perfectamente. No por mucho tiempo pero hay una etapa que lo puedo engañar y usted me puede engañar a mí, ¿cómo no? En muchas cosas. Pero tarde o temprano lo oculto sale a luz. Pero si uno desecha la intimidad con Dios, y desecha su relación con Dios, entonces uno ahí empieza a alejar, dije al comenzar cuando estábamos adorando al Señor, tu presencia es el cielo para mí, es lo mejor para mí, cultivar la intimidad con Dios te hace parecer a Dios y no es que usted no va a tener presiones, no va a tener lucha, no va a tener que luchar contra las zorras pequeñas, pero usted tendrá la victoria de Dios, usted tendrá la gracia para emerger en victoria porque usted no nació para vivir en derrota, escúcheme por favor, usted cultive intimidad con Dios, que las cosas que tengan que morir mueran en la intimidad y no tengan que morir en público, que las cosas que tengan que morir mueran en la intimidad de su relación con Dios, las cosas que usted tuvo que matar un día, voy a decirte algo, hay cosas que te duelen porque todavía no las has matado, lo que te hace dólar es porque todavía no lo mataste, pero lo que tenga que morir, que muera en la intimidad de tu relación con Dios y no sea que un día te expongan públicamente esas cosas que te quitan la credibilidad, que te hacen ser el asme reír de los otros, pero que se ríe el otro sea lo mismo, te cambia de ciudad y listo, el problema es que Dios ya lo sabe, yo te voy a decir que hay dos personas personas que saben lo que tú vives, es Dios y usted, vos y Dios saben, y vos podés ser la mejor actuación de la vida y ser un perfecto engañador y un estafador, suena fuerte pero la verdad que es así, pero que lo que tenga que morir, hijo, se muera en tu intimidad con Dios porque voy a decirte algo yo no sé si se escandalizará de mí pero yo tengo que hablarle auténticamente, yo tengo que hacer morir cosas en mi vida para hacer lo que hago, que se muera en la intimidad y no se mueran en público, que no quédese expuesto porque hay un Dios que ve tu intimidad y te quiere sanar, te quiere bendecir, Dios te quiere sacar adelante, Dios te quiere ayudar, oiga Dios, mire, yo tengo este libro aquí escrito que tiene años, esto es viejo, los chicos hoy se ríen de lo viejo, oiga, esto le gana al iPad, al iPhone 7, 9, 14, W, raíz cuadrada, Q, 4, le gana todas las novedades, la Biblia no ha perdido vigencia, es palabra de Dios, que lo que tenga que morir, muera en la intimidad y no muera en público, vaya Dios, hay un Dios que es por esencia restaurador, hay un Dios que es por esencia amante, Dios ama, Dios restaura, voy a decirte algo, Dios sana, y a veces cuando uno le predica a los auditorios jóvenes me ha pasado, me dice, yo estoy sano, tengo 20 años, así que le pongo el pecho a todas las cosas, pero voy a decirte algo, hay algunas cosas que son las enfermedades del alma, que no las sana ninguna terapia, hijo, no las sana ni el medicamento más costoso, ni el laboratorio más prestigioso desarrollado, un medicamento capaz de sanar, las heridas del alma, solo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, te arranca en un segundo el rencor, la bronca, la falta de perdón, las heridas del ayer, haber sido abusado, el trajado en tu intimidad, haber sido abandonado, haber sido objeto de la violencia física o verbal, solo el Espíritu Santo lo puede hacer, y yo quiero ofrecerte gratuitamente hoy la presencia de Dios que está aquí para sanar tu vida, tu corazón, restaurarte esta noche y bendecirte, tome un garrote por favor en su mano, se lo regalamos cuando entró a la reunión, tómelo por favor, no me pregunte a dónde está, use la imaginación por favor, ya se lo enseñaste, no me diga dónde está el perfume, ese garrote que tiene ahí, tómelo en la mano, tómelo otro grande, el que pesa, lo veo con la cara muy tranquilo, el que pesa, el garrote me va a hacer el favor de pegarle un garrotazo a todas las zorras pequeñas ahí, ajá, y el pastor, qué gracioso, que no, yo soy gracioso, no soy ni el flaco Pailo, ni quiero ser maleducado como él, no quiero ser ni Enero Álvarez, ni el otro señor que ahora tiene vocación de político gordito como es, que Dios los bendiga, si le llega el audio, la paz de Dios, Dios los bendigo, pero yo no soy como ustedes, no tengo esa capacidad de reír a la gente, todo está en serio acá, les llaman a 3.000 personas y no hay una mueca acá, que dicen que no tengo ese talento, yo no estoy diciendo así, quiero que tome el garrote, porque ¿sabés cuál es el final de la historia? es que te van a llevar a ser improductivo, por eso Jesús dijo, es que es magistral lo que dice Jesús, no lo escogí yo a ustedes, no me escogieron ustedes a mí, yo lo escogí a ustedes y les comisioné para que vayan y den mucho fruto y escuche esto y tu fruto permanezca, fíjense, maravilloso, yo soy eso, yo soy el producto de ese texto bíblico, no me escogieron ustedes a mí, yo lo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den mucho fruto, coma y que el fruto perdure, permanezca, yo soy ese proyecto de Dios, yo cuando a veces camino en lugares, pongo el pie en lugares, yo nunca imaginé ni en los cálculos más optimistas que un día yo andaría por acá, porque yo he llegado a la conclusión, cuando se habla tanto de liderazgo, 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 hay curso de liderazgo para todo, usted lo ve en el ámbito secular y en el ámbito cristiano, bueno, ni qué hablar, liderazgo, liderazgo, y buscan la Biblia y no está en la, nunca la parada líder, pero bueno, uno hace, viste, encontrar siervo, encontrar apóstol, pastor, profeta, encontrar servidor, pero al líder no lo encontrar, pero bueno, nos gusta la parada líder, a nosotros nos encanta y damos curso y seminario y trabajamos cuatro pasos, ocho, catorce, diecinueve, veinticinco, entonces yo entiendo, usted dice, pastor, claro, entiendo liderazgo, uno que está de referencia, lo entiendo claramente, tengo un conflicto con eso, pero me hacen ruido algunas cosas, que se han perdido la decencia, igual que tantos decretos y tantas publicaciones y tantas confesiones, la Biblia habla de ruegos y clamor y oración, pero bueno, entiendo, pastor, el valor de la palabra, me sumo, bueno, adhiero, está bien, hay que ser ampliamente, ok, adhiero, entiendo, entiendo, perdónenme que le estoy haciendo una catarsilante suya, pero hay cosas que no, quiero que levante su mano al cielo conmigo, voy a decretarte hoy, hoy es marzo, 11, ¿quién le dijo marzo 3? Está atrasado, vos está peor que yo, ¿a dónde andá? Yo iba a decir marzo 10, estaba más cerca que vos, marzo 11, diga marzo 11, es más, me cansa verlo así sentado, póngase de pie conmigo, que si fuera por mí, lo tengo parado toda la paz, que me tiene amenazado, que no hay que hacer eso, pero levante su mano al cielo conmigo, por favor, es Mateo y, ah no, pero no trajo la remédita, pensé que la vida, si no le iba a hacer publicidad, ok, por favor, quiero que levante su mano conmigo al cielo, levántela en fe, por favor, te comisioné para que des mucho fruto y tu fruto permanezca, yo quiero decretarte un 2017, lleno de productividad, de bendición para tu vida, mírame por favor, si tus motivaciones son nobles, vas a llegar donde nadie llega, vas a llegar a los lugares más impensados, porque, digo, recién hablaba del líder, un buen líder es uno que te lleva a cumplir tus sueños, lo que vos planeaste en la vida, te ayuda, te contribuye, te enriquece para alcanzar lo que vos planeabas, pero vivir bajo la intimidad con Dios, te lleva a lugares donde vos nunca habías planeado, es parecido, pero no es igual, o sea, un buen líder te puede potenciar el ser humano y animar y darte herramientas para alcanzar la meta que vos te habías planeado, lo honramos por eso, está bien, amén, gracias, adhiero, pero Dios, que no es un buen líder, Dios que es Dios y supera todo eso, te lleva a lugares donde ni siquiera imaginaste pensar que podías llegar, y vas a decir, ¿cómo estoy yo acá? Es la gracia de Dios, yo soy ese, yo soy producto, cero talenta humano, solo gracia de Dios, cero, cero, quiero confesártelo públicamente, puedo haber tenido alguna virtud, perseverante, tal vez, así, constante, a lo mejor, pero demás, ha sido gracia, solo gracia, ahora, en la gracia de Dios me hizo fuerte y ahí nació todo el recurso de Dios, y después fui creíble por la gracia de Dios, levánteme su mano al cielo, si usted está viendo para la mona, usted dice, pastores, defíname eso, los que estamos en otro país, no entiendo, los que ven el audio, la mona quiere decir que andas mal, los que están viviendo acá en Argentina quiere decir eso, los que andan, ¿están viviendo mal? ¿vos estás viviendo mal? Quiero decirte algo, pastores, entonces vengo acá a la iglesia para escuchar una palabra de buena onda y usted viene y me pega con una garrota y me mata a las zorras pequeñas y que no sé qué y que la cucaracha en la sopa, voy a declararte algo, si tomás una decisión concreta, genuina, honesta, te levantás a vivir los mejores días que Dios tiene para vos, será fruto de un proceso, en algunos casos un proceso, va a tener que ser creíble, recuperar las cosas, una vez que matás la zorra, volver a regar esas raíces, ponerle nutriente para intentar recuperar para que nuevamente vuelvan a tomar el brillo que un día tenía, pero si estás dispuesto a soportar ese proceso te declaro que el fruto que vendrá será mayor que el que antes tenía porque eso se llama gracia de Dios, eso es la gracia de Dios, ahora si persistía en la locura, grita eso conmigo, Jesús dijo, no me escogieron ustedes a mí, yo les escogí a ustedes y los comisioné para que vayan, den fruto y un fruto que perdure, viene un puntito, dice, así el Padre les dará todo lo que le pida en mi nombre, ¿cuántos dicen amén a eso? Denle un aplausazo a Dios, venga el equipo de adoración, por favor, si va a aplaudir, aplauda con fuerza, con ánimo, ¡Gracias! Levanten su espada allí. Gracias. Muchas gracias. Esta iglesia te necesita. Usted me dice, pastor, Dios me necesita. Claro, así es como decís vos, Dios. Pero a través de esta casa, porque Dios usa gente terrenal, te necesitamos para ganar Córdoba para Cristo. Esto es una época para formarse, esta etapa de la vida para desarrollarte, para quererle a Dios por un milagro, creer que Dios puede bendecirte en el nombre de Jesús. Por eso hoy hemos estado a las cuatro y media con los preadolescentes. A las seis y media predicó el pastor Juan Carlos, a los adolescentes. José Luis lo comisionó en equipo para que predique. Y esta noche estuvimos acá cantando con renuevo, y fue el pastor Cristian que tomó las ofrendas. Creo que fue el pastor Miguel el que dio la apertura. Aquí está cantando Marcela, Agustín, la escuché cantar también. Oye, estamos acá, el equipo, hacemos un trabajo en equipo. Usted es parte de lo que Dios tiene que hacer. Una puerta grande Dios va a abrir, recibalo en el nombre de Jesús. Y le voy a pedir que si vos en tu intimidad hoy te has confrontado con esta palabra, a lo mejor suena duro confrontar, pero sí, porque uno se choca con un argumento que va en contra de lo que crees, o lo que tenés asumido como tal. Y te has confrontado con esta palabra y decir, pastor, mirá, soy yo el que necesita un toque de Dios hoy, soy yo el que necesita arreglar unas cosas hoy ahí. Mientras todos inclinamos nuestro rostro, digo por respeto, por reverencia, por respeto al otro, creo que es lo más correcto. Levante su mano el que hoy dice, yo tomo esta palabra para mi vida hoy. Gracias por tu sensibilidad y por tu respeto a esta palabra. También gracias por cómo has escuchado. Que Dios te bendiga mucho, Dios bendiga a todos los muchachos, a las chicas, que Dios los bendiga. Preparándonos para Córdoba 2017, para ser imparables, hay que arreglar esas cosas, cultivar nuestra intimidad con Dios, con ese Dios que nos ama entrañablemente hoy y que nos habla para ser mejores. Yo necesito ser mejor, usted necesita ser mejor. Yo veo tu mano, bueno, no las puedo ver todas porque el auditorio es grande, pero sí veo una importante cantidad de manos levantadas. Lo más importante que Dios la ve, y es un señal de pacto, de compromiso. Decirle, Señor, ese soy yo el que te necesita. No, no me da lo mismo vivir mal que vivir bien. Yo quiero cambiar. No, no es lo mismo para mí andar así. Yo quiero encontrar un rumbo para mi matrimonio que he comenzado. Quiero encontrar un rumbo para mi noviazgo. Quiero encontrar un rumbo para mi futuro. Y necesito, Señor, luz. Y Dios te habla hoy y tú dices, yo quiero confrontar esas cosas. No quiero ser un manipulado por las cuestiones en mi intimidad sexual. No quiero ser manipulado por mis resentimientos, por mi bronca, por la pereza, por el orgullo, por la vanidad. Yo necesito ser productivo. No puede ser que la vida siga pasando y no haya productividad en mí. Ser inestable, inconstante. A lo mejor estás escuchando el audio en Radio Amistad o en donde se esté difundiendo esto. Y Dios te habla para que hoy tomes una decisión y te levantes a vivir los mejores días que Dios tiene para ti hoy. Que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Nos encantaría orar por ti. Nos encantaría declarar una palabra de Dios sobre tu vida. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús, el Señor. En este ambiente de adoración, quiero que tomes una decisión. Y le digas algo al Señor que nazca. Claro, ese algo tiene que ser en la intimidad. Porque no se tiene que enterar el vecino de lo que tú oras en privado, ¿no es cierto? Pero dile algo a Dios. Yo estoy persuadido que el Espíritu Santo va a respaldar esta impartición esta noche en el nombre de Jesús, el Señor. El Espíritu Santo va a respaldar esta noche.